No lo puedo creer Esta vez es desespero y te marches de mi lado Porque lo que se quiere no seas tan cruel Que no ves que si te marchas contigo se va mi vida Que te llevas en felicidad Te pido perdón Tontamente sin irse No he sabido lo que tengo Hasta hoy hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Te leería mis besos Te daría las rosas de la lucha que te puse sobre este lugar Si te quedaras Si te quedaras Si ya no había las noches de las fechas Quieras otra vez feliz Por Dios no te bañas Ahora sí te juro Y tú te quedas Quieres feliz Si te quedaras ¿Vale la cantamos? A ver si lo que se oiga dice Si te extrañé, te daría la ropa, te daría la ropa, te daría la ropa, te daría la ropa. Por Dios no te vayas, ahora sí te juro que tú te quedas querés feliz, si te quedarás más, amor.